Ya siento que hablé mucha mierda y vamos a entrar al main event de hoy, de GUW. Siento que esto se ha activado hoy, han representado un charau a todo el combo argentino ahí. Tuvieron los pibes representando duro ahí, Echo y Duki, representaron duro y duro. Vamos a entrar a la huella. Me quedé sin moña, pero solo tenía una, pero sigo activo. Está bien, prende la changuita, dale dos jaladitas así a la changuita, aunque te quemes los dedos. Para que por lo menos te sientas que prendiste la moña un chispito. Vamos allá, vamos a entrar en el episodio. La primera para allá tenemos ahí, así, guay. Papi, don Omar, tú sabes. Ey, las fotos que sientes de él, eso es una foto nueva que siente don Omar. Yanky, yanky, está fino, de ahí, yanky de él. La foto, es una foto que siente don Omar, tú sabes, yo no tengo problema de ello. No me culpen a mí, de que don Omar se va acá bajito, así que se ven la foto. Seguimos con el last dog. Tienen a Daddy Yankee, papi, guayquita. Daddy Yankee, ya va, pero era para allá, don Omar, ahí, orfanato, güey, tiene ese. Daddy Yankee tiene talento barrio, güey, puerto. Oye, D-Y. D-Y, papi. Apocinado por Snickers. El Snickers, ey, tú sabes. Dile, tiene que pasarme algo, porque aquí se le está pasando. Ey, una muña fuerte para tener ese logo puesto ahí así. La gente le pasaron a la Dovi Dovi, lo verdadero fundador. Oh, 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 oh. ¿Quién sale primero? El Dow sale primero. Oh, Dios mío. Uh, uh, ave, pikete, trae Yankee, cariño. Mientras que es el rey del movimiento, ahora mismo. Caracara. Papi, este es el caracara real aquí. No es verdad, porque ese fue un 162. Sí, sí, don Omar le salió cogiendo en Miami. No quiso hacer el verso. Ahora se va a tener que enfrentar aquí en JUW. Ya no hay mal nada que buscarle. Y yo diría que parece que estar en el top de este juego ahora mismo. Lo que necesitas ser si quieres vivir este partido. Un movimiento, King Daddy, un gran boss. ¿Eh? Ese que tiene unos peces de fútbol en la mano. Ah, pues ya. Vino con la faja en los mundos, sin la faja en los mundos. Yo creo que está enfajado hoy, sí. Como dice el Mairico, no lo hicimos nosotros. Por cierto, no venga después. King Daddy. El gran boss. Mira quién viene por ahí. Ah, güey. Ah, güey. Están mudados, lo sabemos todos, charlatán. No te quieren en PR. Es una especie de increíble. No he dudado por un momento, Michael. En realidad, no he dudado por ahí. No he dudado por ahí. No he dudado por ahí. No, papi. El padrón del urfanato. Ya no sabes. Tú eres Team Don Omar. Omar. Ezequiel, Ezequiel. Por favor, déjame de estar espamiéndome con lo de reacción. Que no estamos en reacción ahora mismo. Por favor, no me espames así para no darte vlog. Por favor. Un boss aquí, aunque seguramente cruzó esas hojas. ¿Eh? Bueno, mi gente. Llegó el momento de verdad. Dari se parece al de GTA. Team Dari dice Marco. ¿Qué es lo que te ha ido a tomar, pues? Una suerita, una camisa del orfanato. ¿Sabes? Vino, vino, vino. Vino el chido. Preparado a luchar. Toma, pero ya, coño. Toma, coño. Paté en el pecho. Se va así aquí para afuera. Díguna, güey. Ya me empezó. Esto es tradición, Yanji. Díguna, güey. Díguna, güey. Díguna, güey. ¿A dónde es que está la vaina murtilla? ¡Toma! Lo bloqueo, lo bloqueo. No, dame eso. ¡Toma! ¡Ey! Le dio con el bate, le odió la nariz. ¡Toma! ¡Toma! ¿Tú crees que tú estás con los Yanji? ¡Toma, coño! La pelotera, ¡eh! ¡Toma, coño! ¡Ey! Le dio donde está el N y yo voy a el nuevo trajita, eh! ¡Ni aquí, coño! ¡Pis a ti, bota ahí! ¡Ah! Y aquí ya está haciendo finflá, coño! ¡Ahí está allí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira cómo lo levantó otra vez! ¡No! ¡Ese contra la costilla! ¡Lo dejó sin costilla! Un gran exclaming ahí. en el búzano en el búzano en el búzano el blooper super power slam no te preocupes, si empiezo a fallar esto es culpa del geni este es para la primera vez que estás viviendo el mundo está ahí no puedo sentirlo aquí espero que él volviera este es el tipo de atmósfera de uno a uno donde él vive sí, pero me parece que todavía tiene mucha energía y no está demasiado en este momento y no siempre y aquí está y también tiene tensión en los ojos ¡Epa, papi! ¡Verdad! ve a este justo al cuerpo Don Juan como que se cree muy... Flor Roman Reigns ahí y le da un en el búzano tiene pegado no quiere que le vea no quiere que le vea que le vea no quiere que le vea y le da un búzano le da un búzano no quiere que le vea ese es un búzano no quiere que le vea un búzano todavía no 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 conseca dice tim dy yankee se queja en el pecho tim dar quiere se quiere tu vas a hacer tim block ya mismo muy difícil posición que estar en ahora situaciones como esta que se queja y polito dice tim y yankee y yankee le da la reversa Seattle Neean está inteligente es grave Bastante que los los salen buen el el mejor en el negocio el jane con el reversal un saludo por atrás sembrado pero llevó para yankee city la llevó para yankee city segunda se quedó toqueado y tercero papi lo llevó para yankee city como el parece que está muerto lo llevó para suplex city ahí obligado con el ángulo de la gama la fuerza de la gama ahí está porque se siente como que no le están dando amor este es el ángulo de la gama este es el ángulo de la gama este es el ángulo de la gama ahí quiero que esto se acabó yo creo que esto se acabó esto es entre ustedes y yo y tú y yo no me gustan de su vez está malo va y vas está preparando lo están preparando el seteo viene el seteo viene imposible el corte ya verá es pero es marrín para marrín por segunda vez coño la movida del caserío de galleta un par de galletas más, cogió por atrás, un par de galletas más coño don no te dejes don ese quiere que tú vayas a poner en taimago lo quiere planchar, lo quiere planchar porque no cuenta el tiempo espérate que Yankee está comprado, está comprado está comprado, tiene elegida todavía el jeferín está comprado loco mal con el superman por si falla lo bloqueó, lo bloqueó Yankee ahora está vamos, 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 se rinde otro una reversa toma ya lo voy a caer en la cabeza me va a hacer Edman Lowe me va a hacer Edman Lowe me va a bajar la azúcar me va a bajar la azúcar y en el bailecita Lowe, en el bailecita Lowe ay Dios mío Yankee está preparando Yankee, ¿qué se trae Yankee? papi la F5 de Yankee el helicóptero el helicóptero lo acabó, lo acabó yo creo uno, dos, 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 dos don Omar nos ha dejado, don Omar nos ha dejado yo creo que si le das otra movida puede ser puede ser, puede ser le da trompa dale un like, suscríbete al canal si no lo has hecho, estamos activos ahora no me estés espamiando el chapa que no te busque un taimado como ese quien el que está en pausa ahora mismo lo siembran en la tercera cuerda, ¿qué va a hacer Don Omar? para... ¡toma! ¡djabolo! dale, dale, plánchalo, plánchalo, que ahora sí no, 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 ya, cuéntale, cuéntale, cuéntale ¡no! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, no, no! Yankee no se deja viene Tindy White, que muerdas de Tindy White a ella le gusta la gasolina Cartel Jacob en la casa viene no lo sabes, si gris Daddy Daddy Joe como Omar lo coge y tambalea un chingo ninguno de los dos sacardistas, pero normal bueno, ahora Yankee sacó a Britiaco a mí no hablan mierda Cariagui abrió la boca como esos youtubers que dice... que dice Tayron ¡toma un spill! yo creo que se acabó, joderillo yo creo que sí, ya, ya está cerca de la zona uno uno ¡no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡por poquito! ¡no me dice el que rey de Reyes! ¡no! ¡no, no, pero mira Yankee responde de nuevo este género es mío ¡esto es mío! ¡esto es mío! ¡se creció Yankee! ¡se creció! Los Superstars tendrán que estarán operando en fumes aquí, chicos. El counter es ese. Uno, dos. El counter es el don. Vamos, don. Se está tomando el... Se está tomando el... Se está tomando el... Se tiene una intención en esos ojos. Riquísimo. Tranquilo. No, no, no. Vamos a sacar ese... ¿Vamos a sacar de Natacha? ¿Vamos a sacar de Natacha? ¡Canate, Anate! Fireman's Cari... ¡This no se ve bien, Corey! Sí, sí, sí. Es todo el programa. Yanky en el piso. Me para. Me empuja a dos gomones. Vamos, Don. Dale. Ahí dice Manuel. Dale, Don. Dale, dale duro. Puede ser. Puede ser. Puede ser. La reversa, la reversa. La reversa de Yankee. bueno mi gente no te dejes que estamos aquí toditos activos con yankee yankee necesita gasolina tiene un pouch de eso de gasolina con los caprizón de eso bueno pero darían que se pudo haber buscado la monja con eso de los pouches de gasolina 1 estoy preocupado estoy preocupando carilla tenemos a dar yankee sangrando aquí a esta edad de no se puede estar sangrando mucho el heavyweight champion de vuelo ya no como se le dio esta vuelta no pegué una oye yo no puedo creer esto en verdad no pegué un carajo hablándote claro todos los que creía que se iba a dar la vuelta en esos replay mira para allá lo crucifico mira para allá no cariño en verdad esto hoy estuvo aquí super activo en GUW si tú estás viendo este replay en youtube vuelvo y te repito te acabas de perder uno de los live más encendido suscríbete al canal del comité humano radio que vamos a estar activo sígueme en twitch mundo tailón twitch mundo tailón que vamos a estar super activo subiendo todo este contenido también por allá y tuvieron un clásico de lo que es don omar y daddy yankee vamos a darle una transición corillo vamos a dar los últimos charados aquí en el chat tienen sus preguntitas cualquier cosa que quieren saber estos últimos 10 minutos 15 minutos los vamos a tomar para eso no pegué ni una